Corazón de Neón a todos, México! La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad Al que llega le da un caramelo con el veneno de la ansiedad La ciudad donde vivo es mi cárcel y mi libertad La ciudad donde vivo es un ogro con dientes de oro Un amante del lujo que siempre quise seducir La ciudad junto a Dios y el diablo al funcionario y al travestir La ciudad donde vivo es un niño y pierdo un fusil Corazón, 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 Corazón de Feminino Corazón, 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 Corazón de Milión Corazón, 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 Corazón de Neón Corazón, Corazón, Corazón de Neón La ciudad donde vivo es un monstruo con siete cabezas Es un pájaro herido, envuelto en papel celofán Un inmerso barril de cerveza que de repente puede estallar La ciudad donde vivo es el templo del bien y del mal ¡Rack and roll! Corazón, 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 corazón de cemento Corazón, 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 corazón de mí Corazón, corazón, el temor de porsión Corazón, 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 corazón de negros ¡Lemisión! ¡Lemisión! Barcelona, Moscú, Casablanca, Lucela, Manila Proma, Tokio, Los Ángeles, Nápoles, Londres, Berlín Nueva York, Estocolmo, Donosti, México, Río, Tango, París Riva del Icaraca, Se Caído, La Llovia, Madre, Amos, Donosti Corazón, 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 Corazón de Femento Corazón, 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 Corazón de Mijerón Corazón, Corazón, Y Efermón de Te Colusión Corazón, 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 Corazón de Mijerón Corazón, 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 Corazón de Cemento Corazón, 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 Corazón ¡Viva la libertad! ¡Viva México! ¡Un beso para ti!